Oh, hay unos perros en el muelle, en el muelle están corriendo hacia la canoa. ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Ahora tres de los perros están en la canoa. Ellos saben qué hacer. Están nadando. Uno de los perros está en el lago. ¿Dónde están los otros dos? Oh, aquí vienen los dos en otra canoa. Están haciendo lo que hacen. Flotar sobre el lago mientras están despiertos. Santos cielos, eso es lo que hacen, hacen. Mira, aquí viene otra canoa. Con uno y solo uno, uno. Hay uno y solo uno en la canoa. Pero mira, aquí viene otro. Pero no está en la canoa. Santos cielos está en el lago. Debe haber algún error. Ahora, ninguno de los perros está en la canoa. Entonces, ¿qué van a hacer? Podríamos cantar mucho más. Me dio gusto conocerte. O podemos empezar otra vez.